¿Quieres trolear a tus amigos? ¿Poner sonidos durante las partidas? ¿Ponerte los mejores efectos para tu micrófono? Entonces Voicemod es para ti. Esta aplicación cuenta con más de 100 efectos de voz para que los uses donde quieras. En llamadas de Discord, con amigos, en la partida de barona más tensa, en tus streams, en todo. Además que cuenta con el soundboard que te permite poner sonidos de tu preferencia y que salgan a través de tu micrófono. Para hacer todo más divertido y manejar los sonidos desde su aplicación móvil. Si quieres descargarlo, ve al link que está en la descripción, lo descargas y lo instalas. Y con el código LUICSB12 tendrás un 15% de descuento en la compra del plan que elijas. Tengo que conseguir el antisuero y empezar a enmendar las cosas. Debe existir una forma de llegar a Lee y a Otto para que desistan de esta cruzada de venganza. No pueden destruir sus legados solo por odiar a Norman. Espero que sean buenas noticias. Lo es. Oscorp acaba de crear un antisuero. ¿Hay una cura? Ay, gracias al cielo. ¿Qué tan rápido podemos dársela a la gente? Voy a averiguarlo. Al laboratorio entre las 10 y Catedral. Espera. Me informan que un helicóptero se estrelló en esa zona. ¿En serio? Quizás sea el helicóptero de Norman. Te enviaría oficiales allá, pero no tengo ninguno. No te preocupes, en eso estoy. Todo acabará pronto, lo prometo. Ay, Dios mío. ¿Cómo que sea? Este es una mierda de helicóptero allá, huevón, justo donde está el antisuero. Ya llegué, ya llegué, ya llegué. Madre, esto estaba lejísimo. Jugando dos mil kilómetros a la verga. O dos mil metros, perdón. Dos kilómetros al final. Ah, mira, sí. Cogieron a Norman, huevón. Se acosaron a Norman. Debo hablar de estos demons antes de seguir a Lía al laboratorio. Adiós, francotiradores. A dormir. Spider-Man, vete ahora. Mis hombres se encargarán. ¿Sable? Lía aniquiló a los agentes ubicados aquí. No están manejando nada. Tienes tu advertencia, superhéroe. No me joda, vieja loca. Listo. Sable cumple sus promesas. Seguro estos tipos no quieren formar equipo. Me harté de que molestes a nuestros agentes. Spider-Man, esto se acaba... ¡Iba a tomar agua! Yo eliminé a sus hombres. No bromes. Ay, que peguen con el droncito un ratito. Me estoy matando aquí a la verga y esta mente me va a dar pa' culo. ¡Mr. Negative! ¡Abre! ¿Por qué pesas tanto? Ay, Dios mío, esta vieja, señor Jesucristo, otra vez. Hostigaste a mis hombres, destruiste mi equipo y le costaste millones a mi cliente. Dame una buena razón para no matarte ahora mismo. Escucha, no me agrada si no te agrado. Pero Lee tiene a tu cliente en el edificio y va a matarlo si no hacemos algo para evitarlo. Podemos pelear entre nosotros o contra Lee, pero no ambos. ¿Entiendes, vieja loca? Eso sí. Lo agite y cooperando, hija de tu mamá. ¿Estamos bien? ¿Me ayudarás a proteger a Norman? Después de eso, no prometo nada. ¿Bien para mí? Lee está fuera de control. Tú protege a Osborne. Yo hablaré con ellos. Ok. ¿Vamos a tener amigos? Ay, Dios mío. Ah, ya decía, ahí. Otra vez me metió a su mente el culo, no pa' de ser. No soy tan analítico como Osborne. Tal vez no soy. Hola, Yesha. ¿Cómo estás, baby? Mira, Salvador, ¿cómo estás? Mis padres murieron por mi culpa. Por lo que Osborne me hizo. Tal vez. Eres más que tu pasado. No dejes que te controle. Me esforcé para hacer que mis padres se sintieran orgullosos por honrar su legado. Pero para honrarlos de verdad, Osborne debe ver la justicia. No te dejaré hacer esto, Martin. Ay, Dios mío. Eso pasó en tétrico esto. El dolor de Lee, su ira, está alimentando su poder. No te dejaré. Ah, la bestia. Lilita, loco, güey. Instantes antes, a la verga. Hoy ni tú, todavía en 20.000. Perdón si no hablo durante cinemáticas. Así como el payo. Esta es la única muestra. No. No, Martin. Mira. Te lo dije, lo siento. Fue un accidente. ¿Y lo mató? ¿Mató a Norman? No ayudas a la gente. La usas. ¡Martín! Esto no traerá a tus padres de vuelta. Uy, que hijo de puta. ¿Por qué insistes en tratar de salvar a esta escoria? Estoy tratando de salvarte, Martin. No dejes que la venganza gane. ¡Resiste! ¡No! Otra vez, aquí vamos. Ahí concentrado. Debe recibir su castigo. Su cáncer ha infectado la ciudad por mucho tiempo. ¡Uhú! Debe enfrentar a la justicia verdadera. Y no lo hará si no te detienes. Nunca lo haré. Y así. Y así. Este no eres tú. ¡Uhú! Este es exactamente bien. Tú dices. ¡Pelea, Martín! ¡Puedes hacerlo! ¡No! ¡Osborn debe sufrir! ¡A la verga! ¡Sale el demonio! ¿Y cómo peleo contra eso? ¡Ok! ¡Uy, sí! Va a salir, ¿para qué lo intento? ¡Ay, gana, gana! ¡Está gigante, ese hijo puto! ¡Tú dices! ¡Ah! ¡Lo rotes aquí el demonio! ¡Tiene que pagar! ¡Lo sé! Pero esta no es la forma, Martín. ¿Hay quien va a llegar Rhin o qué? ¡Ah! ¡Lo! ¡Inútil! ¡Ah! ¡No! ¡Wow! ¡Más rampio al menos! ¡No! ¿Otto? 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 Esa mirada en tu rostro. No te imaginas lo satisfactorio que es. ¿Listo para tu acto final? Llevo la cura y a Norman. Lleva una orrea. ¿Seguro facultativo que es eso? Oye. ¿Dónde está Otto? Se fue. No te preocupes por el ahora. Necesito un hospital. No. Hospitales no. Fiesta. Necesito al doctor encargado. No hay doctores aquí. ¿Quién dirige este lugar? Yo, ahora. ¿De acuerdo? Ha pasado un tiempo, pero haré lo que pueda. Necesitaré... Máscaras, guantes, lo que sea que tengas estéril. Gracias. Dios. Puedes agradecerme no muriendo. Santo cielo. Sonido. No te preocupes con mi mamá. Está bien. No te preocupes. Estirar con mi mamá. Vivirá. Debe descansar. Oye. ¡Tranquilo! ¿Y Mei? ¿Y el dentista? ¡No mames, no! Dicen que podría morir en cualquier momento. ¿Qué? ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto. Tiene el antisuero. No sé si puedo ganarle. Tal vez no puedas. Quizás Spider-Man requiera ayuda de su amigo Peter. ¿Qué? Peter ayudó a construir esos brazos. Él les puede encontrar una debilidad. Ve por ellos, tigre. Pinche araña toda peluda. Mira eso. ¿Qué hace la araña, wey? Ay, no le va a picar a Miles. Están a punto de presenciar, muchachos. El nacimiento de un gran héroe. Tal vez sea esta. No. Efectivamente esta. El nacimiento de Miles Morales. Es que chimba como Speedy. Construir una faz neural. Significa que puedo destruirla. Debe haber algo en el laboratorio que pueda usar. Spider-Man. Aló. Cielos. Tengo que cambiar de número. Debo irme de Nueva York. Los eventos recientes requieren que hagan una pausa. Rescataste a Osborn a pesar de su odio. Y me afectó. Debo volver a casa. Reflexionar sobre esa vida que elegí. Rayos. Te voy a extrañar a ti y a tu escuadrón letal. Desafortunadamente, las tropas de la muerte se quedarán. Aunque cuestiona nuestro trabajo, ellos no. Y Osborn sigue pagando. Lo lamento. Casi son buenas noticias. De hecho, te extrañaré a ti y a tus raras ocurrencias, Spider-Man. Hasta que nos veamos. Qué mujer tan extraña y violenta. Hicimos lo imposible, Doc. Pero ahora lo destruiré. Con una pequeña creación propia. ¿Era el Iron Spider o qué? Casi. Casi. ghetto. A la verga. Y de nuevo tenemos imágenes en vivo del alcalde Oswald tomado como rehén en la azotea de la Torre Oswald. ¡Que chuchan los periodistas! ¡Todo tu imperio se basa en mentiras! ¡Mentiras! ¡Me robaste mi empresa! ¡Mis ideas! ¡Mentiras! ¡Ahora! ¡La verdad! ¡La verdad! ¡Sí! ¡La verdad es que solo fuiste alguien cuando trabajabas para mí! ¡La verdad es que no podrás aceptar que soy mejor que tú! ¡Eres un fracaso Otto! ¡Y siempre lo serás! ¡No! 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 O sea, yo caigo ya muerto Si a mí me metieran desde allá, yo caigo ya muerto No, un infarto es la caída Dame el antisuero Oto Has trabajado para ayudar a la gente Por favor Peleas contra el hombre equivocado Pero hazlo a tu manera Ay, no No tenemos mucho tiempo, por favor Entregaré el antisuero cuando Osborne pague por sus crímenes ¿Cómo peló contra este marido? Eso, broncito, dale ahí Dame el antisuero Ya hice suficiente para arruinar a Osborne No Siempre se recupera Tiene que perderlo todo ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde estoy tirando las telarañas? Ahora el piso es lava ¡Qué chimba! ¡El piso es lava! ¡Vamos así, gobro! ¡No! 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 ¡La gente muere! ¡Requieren el antisuero ya! ¡Voy a curar a la ciudad! ¡Después de acabar a Osborne! ¡Qué está haciendo! ¡No! 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 ¿Usted sabía? No vas a ganar Significa mucho para mí No más de lo que significa ¡Para mí! ¿Qué no ves todo el daño que estás causando? Nunca lo entenderás ¡No has sufrido lo mismo que yo! ¿Qué sabe viejo loco? ¡No! ¡No estaba! ¡No estaba! ¡Ese hombre se fue! ¡No puedes salvarme, Peter! ¡Entonces! ¡Supongo que tendrás que salvarte tú mismo! ¡Era mi héroe! ¡Era! ¡Era! ¡Era todo para mí! ¡Era puta! ¡Me dejó! ¡Me toca agua! ¡No lo escribí bien! ¡Era Dios que me obligan a esto! ¡Ibamos a cambiar al mundo! ¡Ya te cansaste! ¡No estoy cansado! ¡Sólo duele! ¡Otto! ¡Alto! ¡Otto! ¡Alto! Don Peter, si quieres cambiar el mundo Tienes que ser una persona capaz De tomar decisiones muy duras ¡No podría estar más! ¡De acuerdo! ¡Otto! ¡No! ¡El pibzoro! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Peter... Eras como un hijo... Debí saber que te volverías contra mí, como todos los demás. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Yo lo admiraba! Su mente, su conciencia, como ayudaba a otros, como nunca se rindió. Eso es porque la gente como nosotros tiene un deber, una responsabilidad, apoyar a los demás con nuestros talentos, incluso si no lo aprecian. Tenemos que hacer lo mejor para los de abajo. No importa si lo entienden o no. ¡No! ¡Está mal! ¡Usted era todo lo que yo quería hacer! ¡Y lo he hecho por la puerta! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Tienes razón, Peter! ¡Ah! Ahora lo veo. La interfaz neural, afectó mi mente. Pero puedo arreglarlo. Podemos arreglarlo. ¡Juntos! ¡Si me ayudas! Haré todo lo que pueda Tendrá la mejor ayuda ¡No! Si me encierran Me quitarán los brazos Quedaré atrapado En este cuerpo inútil Por favor, Peter Ese no era yo Dijiste Que nunca me abandonarías Lo prometiste ¿Recuerdas? Y claro Estarás tranquilo Sabiendo que tu secreto Está a salvo conmigo ¡Hijo de puta! ¡Haga lo que crea mejor, Doc! No nos queda otra opción ¿Peter? Por más que eso duela ¡Peter! ¿A dónde vas? ¡Peter! ¡Peter! Mira que utilizar el secreto Fue un golpe bajo Es viable Pero necesitamos la muestra Para producir más dosis ¿Cuánto tomará? Unas horas Un día tal vez ¿Y si ahora lo usamos Para curar a alguien? Entonces no podremos Curar a todos Te daré un momento ¿Estás curando a la tía O curando la ciudad? Estará bien, señora Aquí tengo el antídoto Quítate esa máscara Quiero ver a mi sobrino ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo No quise preocuparte Me preocupé Y estoy muy orgullosa de ti Ben lo estaría Todos los que has salvado Mamá, escucho borroso Mamá, métame en arroz Si lo sabes Mamá, métame en arroz 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 Gracias por ver el video. Y la agribió un poco. En realidad, quiero cambiar de carrera. Sí, creo que quiero volverme chef. Perdona, no es... Eres un científico, uno bueno. En el último proyecto creé un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad. Sí. Bueno, tu pollo al curry sabe muy bien. Lo sé. Sigo trabajando en mis dumplings. ¿Vas a acampar? Ah, mi nueva casa no estará lista hasta dentro de una semana, así que me quedaré con Miles un par de noches. ¿Ah? Sabes, siempre puedes quedarte en mi casa. Solo si tú quieres. No, quiero decir, sí, digo, no, no quiero lo que, lo que significa que quiero, pero... Solo si quieres. Nunca dejé de quererlo. Ni yo. A pinche en J, viajalo. Pinche en J, viajalo. Confundirlo a uno con todo, sabes a la verga No soy experto Ni nada, pero depende de cómo le preguntes Creo Que estoy muy nervioso Si, ¿dónde quieres ponerlo? Por aquí está bien De acuerdo Oye, Peter Sí Tengo que hablarte de algo Que no puedo contarle a mi mamá ¿Qué pasa? Bueno Han estado pasando cosas raras Físicamente Bueno, ya sabes Estás en esa edad en la que tu cuerpo comienza a cambiar Y puedes estar notando Algunas áreas No, eso no Creo que es Creo que es mejor que Te lo muestre Te muestro No, 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 no Bastante raro, ¿no? No tan raro Aunque por un momento pensé que se lo iba a coger Y bueno, ahí tiene el trailer de la próxima Vale, el spider mamá El morale que vamos a estar Ah, hay otra escena Es el cuarto donde estaba el hijo, ¿no? Era el cuarto donde estaba el hijo De Harry Se va a convertir en el dionde verde Se va a convertir en el dionde verde Lo haré Ese es Harry, ¿no? Te amo, hijo Sí, es Harry Acá tiene esta cosa rara Ah, hay gonorrea No, pero eso es Venom Sí, es Harry Pero eso que salí de Venom No es don de verde No es el hijo Arreter No es el hijo No es el hijo No no todo No es el hijo No es el hijo Vale ion